y eso ya vimos de seca bueno, en esta parte se han quedado dos pecesillos que vamos a tratar de salvarle porque miren, ya no hay donde a ver, proceda a cogerla entonces obviamente es que mi abuela cogería más rápido sin matarle vamos a hablar ponle, ponle, muestre en la mano ¿cuiste los dos? uno, no ahí está, ¿viste con 15 y el otro? sí, no, no sé qué pasó el dinero, la, en serio, en serio empieza pasando algo tarde el dinero, el pescado ya, atraese con la hueca acá te lo trae no le aplastarán mucho lo que queremos es salvarle ya ya ya, llévale, llévale Gracias por ver el video.